Toda la plaza va a estar dispuesta para las fiestas de las comidas típicas y todos los restaurantes de Colonia Carolla también. Sí, pensar mucho. Nosotros con Majo, ambas venimos desde el lado del turismo y sabemos la importancia de los eventos y lo que genera un evento en Colonia Carolla. A mí me tocó como directora de turismo en el año 2004 hacer por última vez la carpa. Mirá vos. Hace 20 años que se hacía la carpa. Y lo venimos charlando mucho y en marzo de este año, en Casa Majo, las dos ahí comiendo, empezamos a decir, che, y nos arriesguemos y es el momento. Creo que todo tiene un momento, ¿no? Creo que hubo un ciclo también turístico que hoy amerita que tengamos de nuevo esta fiesta, que sea un relanzamiento turístico de Carolla. Hoy la gente volvió a salir después de la pandemia. También Colonia Carolla ya tiene un nombre y necesitábamos también insertarnos durante las temporadas de invierno en las agendas turísticas. Bueno, fue una decisión grande. Bueno, el sábado vamos a empezar al mediodía. La actividad es durante todo el sábado hasta aproximadamente la una de la mañana. Continuado. La carpa no se cierra en ningún momento. Desde el mediodía hasta la una. Desde el mediodía hasta la una de la mañana. Lo único que hay es un pequeño break entre las cuatro y media de la tarde y las ocho de la noche que la carpa sigue abierta, va a haber música. Lo que no tenemos es actividad en el escenario. Bien, bien. Pero durante todo el día, si va a haber actividad, siempre se va a poder comer a cualquier hora dentro de la fiesta del día sábado. El día domingo empezamos al mediodía y la fiesta va a estar terminando alrededor de las seis y media de la tarde, siete de la tarde. Un poquito más cortito por ser el domingo. Ser domingo. Pero ambos días vamos a terminar con mucha alegría, con música, para bailar también. Así es, la entrada es gratuita, el estacionamiento es gratuito, excepto aquellos que quieran estacionar en algunos predios a los cuales se les ha permitido estacionar por una cuestión de seguridad, que va a estar a cargo de una cooperadora escolar. La entrada es libre y gratuita. ¿Y por qué? Porque muchos nos preguntaban por qué hicimos la entrada libre y gratuita. Yo creo que después de cinco años que la fiesta no se haga, después de 20 años de la carpa, todos los caroyenses quieren ir a dar una vuelta. Sí, sí, sí. Entonces, a veces, gente que va a ir solamente a pasar, a ver, capaz que compra alguna artesanía porque no se va a quedar a comer, y queremos que esa gente también vaya. La idea es que todo el mundo pueda pasar un ratito por la fiesta, darse una vuelta por los stands, ver el movimiento y ser parte también de este maravilloso evento que hoy volvemos a hacer. Va a haber una caja única. Ah, una caja única. Hay una caja única en la cual la gente va a poder pagar con débito y crédito hasta en cuatro cuotas sin interés. Ah, mirá vos. Compran en la caja, todos van a tener en sus manos una lista de precios con todas las alternativas de comida que tienen. Van, compran, se sientan y los mozos son quienes van a retirar la comida desde los puestos y se lo van a llevar a la mesa. Ah, muy bien. Está bueno. Es el sistema que se viene implementando hace algunos años y que da muy buen resultado y la gente se siente bien atendida. O sea, algo para destacar es que esta carpa que se está montando en la Plaza de Llaneda es como si fuera el escenario principal de toda la fiesta. Y ahí lo que nosotros ponemos en escena o la vedette de todo esto es la comida típica carollense. Entonces vas a encontrar roñosa, codain con polenta, chorizo con polenta, baña cauda, frico con polenta rustide, la chicoria con chichine. Todo eso es lo que vas a encontrar en la carpa. Hemos agregado también a pedido de la gente, por ejemplo, cuadril al horno con polenta, carne a la bandeja con polenta. Bueno, va a haber algunas novedades dentro de la carpa en lo que es gastronómico, algunas recetas desconstruidas, que bueno, es como poner un acento en lo gourmet, digamos, que también se puede hacer. Pero todo lo que es pastas y todo lo demás se va a poder comer en los restaurantes de Colonia Carolla. Pueden ir, comer a los restaurantes y después hacer una pasadita por la fiesta y probar esta comida. Y aparte los emprendedores, vamos a tener emprendedores que han presentado un proyecto específico relacionado a nuestra gastronomía. Vamos a tener, por ejemplo, panificación con harina de uva. Ah, mirá. El salame de chocolate, que ya fue furor en la fiesta del salame, que ahora lo registraron. Está riquísimo, yo lo he probado. Son particularidades dentro de la otra parte, que es de las otras carpas en donde van a estar los emprendedores y los artesanos, que también está lindo para estas personas que por ahí quieren una vuelta a la tarde. La gente de Córdoba está tratando esto, de armar ese fin de semana, porque es sábado, es feriado, para ir a esto, a la cercanía. Y en los hoteles están consultando mucho, hay algunos que ya tienen reserva. Los restaurantes. Los restaurantes ya están con reservas. Entonces, bueno, creo que eso es lo positivo de todo esto. Pueden ir con todos los medios de paga la fiesta, en cuatro gotas con tarjeta cordobesa. Y que no necesariamente uno tiene que ir y sentarse a comer. Puede ir a pasear también, puede ir a ver los artesanos, puede ir a tomar un rico vino de Colón de Carro. Esperamos que este sea el inicio de una nueva etapa turísticamente, y que podamos sostener esta fiesta. Y podamos sostener todas las fiestas. Tenemos un calendario enorme, no nos olvidemos, dentro de poquito ya tenemos la fiesta del salame también. Hay algunos eventos dando vuelta a Colonia Carroya. Y eso es, nosotros somos el buen recibimiento constante de la gente. Nosotros somos esto, nosotros somos recibir gente a comer los fines de semana en casa, a convidarle de nuestros productos típicos. Los nonos bajaron chochos al sótano a buscar un salame, llegaron visitas, vamos a abrir el salame. Muy bienvenuto, así de abrir la casa, invitar gente. Somos anfitriones, así que disfrutamos realmente de hacer estos eventos, disfrutamos mucho que vengan los turistas y digan que hermosa que está Carroya, que hermosa avenida, que rico vino. Lo disfrutamos mucho y esperamos que la gente también lo disfrute.